Mujeres, aquí la segunda parte de cómo hago las enchiladas michocanas, ¿ok? Primero, ahí les explico, voy a hacer esta parte y después me regreso un poco, ¿ok? La tortilla, tortilla normal, la metemos en la salsa, la ponemos en el aceite. Eso sí, mujeres, se hace un continuo en la cocina. Bueno, yo me voy a hacer solamente tres, ahí están. Bueno, ahí está. Mientras mis enchiladas se cocinan, aquí les explico. Esta es salsa de chile guajillo que va molida con todos los condimentos. Ajo, comino, orégano, clavo, pimienta, ¿qué más? Todo esto y yo la muelo solamente en caldo de pollo. Caldo de pollo, primero, o sea, pones, lavas tu chile, lo dejas mojar con agua caliente, después con tan suavecitos, haces, empiezas a molerlo. Yo lo muelo con el caldo de pollo, yo cocine patas y pechuga. Cuando lo muelo en el caldo de pollo le da un sabor muy, o sea, riquísimo. Y aquí yo tengo mi mayonesa, tengo mi salsita, mi queso, chiles en vinagre y tengo mi repollo. Y aquí tengo mi pollo, o sea, mis patas ya. Las patas igual, o sea, las saco de acá, la meto en la salsa, la traigo al aceite aquí. A mí me gusta que quede así, sequecita. No me gustan que, como pueden ver, no me gusta que quede ahogar el pollo ni las enchiladas en la grasa. Este lo tengo cocinando en fuego lento. Y damos vuelta las enchiladas. Y esto depende de qué tan doraditas te gusten a ti. A mí me gustan sequecitas, pero que queden doraditas con lo poco de la grasa, del aceite que quedó ahí y lo caliente de la cacerola. ¿Ok? Ahí está. Muchas personas ponen el queso aquí, o se lo traen a plato y lo ponen ahí. Y ahorita les muestro, mientras se cocinan, no voy a dejar que se queden tan doraditas ya que estoy corta de tiempo. Pero pues ahí está lo principal que quería que vieran. De cómo las hago yo. Esta era la parte que me faltaba. Esto puedo traer el queso. Se lo pongo aquí. Dolo la tortilla. La dejo ahí. O simplemente traigo la enchilada en el plato. Esto es como yo lo hago siempre. Yo traigo la enchilada aquí en el plato. O sea, tengo, hago primero primero hago, pues unas cuantas, ¿no? Hago unas cuantas. Ya después les pongo el queso. Esto es al gusto. Pongo el queso. La doblo. Traigo la otra. La otra. Yo me voy a hacer solamente tres. Ya saben que estoy a dieta. Estoy a dieta. Ok. Así. Así quedó. Ahora vamos con lo que sigue. Apagamos el pollo. Yo uso repollo. Ya saben que me encanta el repollo. Con mucho limón. Una vez que lo pico, lo lavo, le pongo mucho limón. Le da un sabor súper rico y diferente. Mayonesa. Todo esto es al gusto. Ok, mujeres. Quizá nuestra salsa, que está bastante picosita. Bastante picante. Nuestros chiles en vinagre no pueden faltar. La verdad, para un mexicano hay unas enchiladas. Especialmente para alguien, para un michoacano. Perdón. Terminamos poniéndoles quesito arriba. Ahora traigo mi pollo. Lo ponemos a un lado. Está así que es. Las papitas, yo no puedo comer enchiladas michocanas sin, sin papas. La verdad, no puedo, no puedo. Siento como que algo me falta. Ahí está. Las papas, de igual manera, agarro la papita, de donde la tenga, cocida, cocida, la meto al chile y la traigo al aceite. Igual que el pollo. Y así quedaron mujeres las enchiladas, las famosas enchiladas michoacanas. Espero y les haya servido este segundo paso. Así que háganlas y me dicen qué tal.